que tal y bienvenidos a baño chic no importa el tamaño que tenga tu baño parece ser que todas las cosas que usamos a diario siempre terminan a plena vista encima del tocador y por supuesto no luce tan atractivo cierto te identificas con este dilema decorativo bueno yo soy martín amado decorador de interiores y hoy te voy a enseñar cómo añadir más organización en tu baño para que todo siga siendo funcional para ti y a la misma vez que luzca bonito en el ambiente comenzamos con el interior del tocador es un lugar perfecto para almacenar toallas papel higiénico y otras cosas que necesitamos tener al alcance todos los días usando canastas como éstas que vienen en diferentes tamaños logras tenerlo todo en su lugar por categoría busquen unas con un forro de tela adentro que puedas lavar cuando sea necesario ahora pasamos a las cavetas como ya sabes casi siempre se convierten en un abismo donde todo se pierde y no puedes encontrar nada cuando lo necesitas una solución perfecta son estas bandejas con compartimientos que te permiten organizar todas las cosas pequeñas desde maquillaje pasta de dientes o gel para el cabello vienen en diferentes materiales pero las plásticas son ideales porque son fáciles de limpiar también hay diferentes tamaños que puedes adaptar dentro de la misma gaveta para un ajuste hecho a la medida perfecto yo sé que lo que está dentro de las gavetas y el tocador no se ve a primera vista y como tal no tenemos que ser tan disciplinado siempre sin embargo todo lo que está encima del mostrador si se ve aquí tenemos una oportunidad perfecta para incorporar elementos más decorativos que también sirven de organización al lado del lavabo soy fanático de usar recipientes decorativos como éste para dispensar jabón líquido y otros accesorios para las cosas que usamos diariamente un buen consejo es que traten de coordinar el color de los recipientes con el acabado de los grifos o llaves para que todos los detalles se vean unificados con el esquema de color del baño si tienes muchos perfumes a plena vista sobre el tocador una manera chic y elegante de organizar los frascos es encima de una bandeja de espejo cajas decorativas con tapas como éstas te ayudan almacenar maquillaje cepillos y otras cosas un poco más grande encima del mismo mostrador de una manera atractiva finalmente también podemos usar estos frascos de vidrios boticarios para almacenar esponjas sales de baño y jabones de una forma de decorativa están siempre al alcance cuando quieran tomar un baño relajante de burbujas pero mientras tanto forman parte de la decoración del ambiente ya ven hay muchos elementos decorativos que también sirven para mantener más organizado el baño que les pareció son esos detalles que cambian la funcionalidad del ambiente a un baño chic para poder consentirnos un poco más todos los días tú te lo mereces y como dice el refrán un lugar para todo y todo en su lugar yo soy martín amado y nos vemos la próxima vez con más consejos para decorar y actualizar tu baño aquí mismo en house post voces